Voy a contar como más ese documental, que es lo que es fundamental para que el intercambio esté. Un día, en el caso de un programa, aparece una irlandesa en el Palacio de Miraflores, queriendo hablar con el presidente, yo era en ese momento secretario de la Constitución de la Fuerza de la Nación, estaba en el propio palacio, y entonces, no fue fácil de que esta irlandesa pudiera accesar, hasta que, en una oportunidad, en un viaje de esos que hay, en un acto público, se presentó y le dijo que tenía la necesidad de conversar con el presidente Chávez. Él, como siempre había esto, le dijo, le dijo, móstate, móstate la caravana, monto la caravana que cuando vayamos a hablar. Cuando llega, bueno, le cuento de que ya, ha sido promocionado por una organización, europea, para elaborar un país más serio documental, donde varios documentalistas iban a participar, y uno de los temas era que estaba pasando en Venezuela, en la revolución que esa película se llama, la revolución no ha sido transmitida, no se la ha transmitido. Y entonces, lo que le dan como tarea, como trabajo, es ir a Venezuela, palparo, produciendo un documental sobre lo que está sucediendo en el marco de la revolución política. Se viene a Almarada, cuando Chávez le da acceso, en esos días paso yo a ser secretario de la presidencia, y cuál era la sorpresa que empezó a verla y la grandeza pasea para allá, y no se está calma, porque en el avión, hay cosas que uno cuando él, con más confianza que haya, cuando un secretario le presenta cosas que no se pregunto. Pero sí, empecé, bueno, siendo una vigilancia, realmente, bueno, no generaba confianza. Empecé a asistir a todos los eventos nuestros, viajes al exterior, viajes al exterior, ella ida por periodos cortos, y hacía entrevista al presidente, y iba recopilando los documentos que requería para el documental sobre la revolución bolivariana. En ese interví, se presenta la coyuntura, a nosotros a muchos nos empieza a surgir dudas de la mujer. Yo en lo particular lo tenía. Por supuesto, yo tenía que reconciliar la seguridad que siempre me había. Y por supuesto, a partir de ese momento, empezamos un poco a vigilar con mucha más preocupación el tema, sobre todo, nosotros estábamos viviendo una situación interna que sabíamos que no venía, no venía el otro estado. No sabemos cuándo, pero no venía. ¿Cuál era la sorpresa cuando se presenta la coyuntura del otro estado? Con la irlandesa dentro del palacio. Por eso es que ella tiene la posibilidad de firmar todo lo que sucede internamente en el palacio, porque una chica rubia, una geopéria roja, que llega alta, bonita, irlandesa, por supuesto que quienes asaltaron el poder, la derecha, la mujer de Carmona, no le ha parado mucho, me imagino que pensó o pensaron que era este encuentro. Este es el CNR. Graba todo esto, y yo venía tocando algunos elementos y después de unos meses, unos cuatro meses, unos tres, cuatro meses, cuando llega el golpe, el estado se presenta la coyuntura de que sucede lo que sucede, y alguien tiene la posibilidad de ver de testigos de sección, inclusive datos de interno, de cosas que sucedieron, nosotros pudimos saberlo por ello, porque no teníamos la capacidad. El problema que se presenta es que después, que ya regresa, yo recuerdo, no se me olvide, estoy yo sentado en el fuego un poco tinado, con la actual ministra de la presidencia de la nuestra, de la Venezuela, de la que le decía a Fulgurito Chávez, la verdad yo recuerdo, y ella es una tipa de esa, de armas tomadas, y me dice, mira Carlos, tú sabes cómo es la daña, que la primera columna madre que hay que matar aquí, era esa islandesa, porque a mí no puede decir irlandesa, otra vez que hay que matar, y mi manera, y en eso llega, la ministra del trabajo, María Cristina Iglesias, igualmente, más joquina que yo, más combativa, y empezamos a hablar, y decimos, no, ciertamente, ¿dónde está esa islandesa, que no aparece con mi? y el que se ha ocurrido irlandesa, la islandesa la encuentro y la detengo, entonces, sucedió, ya se explicó, alguien ha nacido también un cierto nivel de, de agitar en los viajes, de ida y venida, o sea, por lo menos, bueno, hablo, ya no me queda más alternativa, que hablar con el presidente, y entonces, este, el mujer que ya pidió disculpas, me lo hizo, y lo que, y ahí ya había terminado parte de su trabajo, y que, y ahí va, ahí hemos quedado por la duda, creo que la duda era de nosotros, y no de Chávez, Chávez muy tranquilamente, dejó, que ella se fuera, y bueno, pasó en el imaginario de nosotros, de Ibarera, y de, y de la iglesia, y de la iglesia, seguimos diciendo, te das cuenta, esa culpa, de la de cinco puntas, estaba metida en el bolso, por eso desapareció, y no, cuál es la sorpresa, que cinco meses después, nos esperamos, que el documental ha salido, ya no es el documental, que a ella se le había ordenado, sino, por eso es que se llama, la revolución no será transmitida, ¿por qué? Porque ella tumba todo lo que, el esquema, de documental que tenía, y crea uno, por la vivencia, de lo que coyunturalmente, por esa coyuntura de la vida, este, le tocó vivir, dentro del palacio, y fuera del palacio, los días previos, durante, y después, del golpe de tablo, y digo, que si no contó, que no fue la de tu tipo, que no contó, meses después, como, dos o tres meses después, una noche tarde, pues llegando, de la poca noche, que iba a mi casa, y llego a mi casa, y me suena el teléfono, y entonces, cuando contestó, recuerdo una voz, de un compañero de Cuba, donde me dice, mire, acabas de ir a hablar contigo, porque nosotros tenemos una seña, y en su día, habían interceptado, llamadas, nuestras, llamadas, de Chávez, con Fidel, que no era contar fiel, sino que era, por lo, por lo usar la mayana, entonces, cuál era la sorpresa, este, era como lo tal, como una, dos de la mañana, y entonces, siento que, Calito Valenciaga, que era en ese momento, el secretario de Fidel Castro, el comandante Fidel, y me dice, Carlos, mira, que acabas de ir a hablar contigo, me tiró la contraseña, y digo, coño, cierto, el que quiere, estoy partiendo, no, antes, ¿cómo está? Bien, Carlos, ¿cómo te ha ido? Mira, este, yo le digo, mira, ¿quiere hablar con él? Y me dice, no, no, yo no quiero hablar con él, de nada, quiero hablar contigo, pero, ¿qué pasa? No, no quiero hablar contigo, que, bueno, me dice, yo le digo, mira, tengo aquí al lado mío, a Furanite Tal, era de irlandesa, usted está en pleno paro petrolero, esta muchacha, hay que, acaba de ver el documental, fue la primera persona que vio el documental, en, en, fuera de, y bueno, siempre tuve confianza en ella, no, siempre, ahí venía, entonces recuerdo que le dije, mire, presidente, como antes, yo le dije, no, dile, forza a Hugo, para que Hugo, haga que, esto se haga antes, de la inauguración, de la, de la, de la premier, que iba a ser, en, en, en Boston, creo, en Boston, creo que, en Estados Unidos, en ese momento, pues, habló conmigo, y me, 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 no, 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 yo no quiero hablar contigo, pues, me, sí que no, entonces, forza la bala, porque esto yo creo que, desde el punto de vista mediático, sería importante que saliera, en estos momentos, de dar el paro, el paro, el paro, el paro, el paro, el paro, el paro. Recuerdo que, después, él me la pasó, nos saludamos, y entonces, ahí sí me dijo, ella, no sé cómo hizo, me imagino que, 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 me dijo, Carlos, dile al comandante, que, que, no puedo sacar la arte, porque yo tengo un compromiso firmado, o sea, hay derecho de autor, y yo no puedo, forzar, recuerdo que eso era, me dijo, para septiembre, octubre, 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 de noviembre, se, se presentaba en Venezuela, o sea, que no, no podía ser, en la fecha, en el comandante Fidel, loca, esto, es anecdótico, pero dice un poco, del nivel de, 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 de veracidades, de, de fuerza, que tiene este documental, porque fue, el producto, de una coyuntura, que le tocó vivir a esta mujer, donde tenía, presión, por los, por tiros y rollados, o sea, por un lado, y de otro. Aplausos.